Vamos a hacer primero bicicleta, ¿por cuánto tiempo? ¿como 20? 10, tengamos 15, 15 minutos. Entonces, ponemos Quick Start y empezamos a hacerlo por nivel 10, pues los subimos y después, o sea, 5 y después los subimos, oye, se me cayó todo, tengo miles de cosas, pero bueno. ¿Cómo te sientes? Mentira, mentira. ¿Qué vamos a hacer hoy? Brazos y hombros. Y hombros. ¿Por qué? Mira. Espérense, espérense. No puede. ¿Si ven eso? Cuando uno hace olea, entonces no lo vamos a quitar. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! A ver, déjame. Oye, míralo. Muéstrame el tulio, Paula. Bueno, mira, es que no puedo hacerlo con la cama. El mía, son mis raíces y flor grandes. Por dientona. Wow. Aunque se acabó el break, ese era un break de un minuto. Ok, ya, ven. Salimos del gimnasio, vamos a caminar a comer. Ahorita les mostramos. Saludable, no a dieta, pero saludable. Y es el semáforo donde todo el mundo espera. Hay como miles de personas siempre. De los dorms a... Es donde están todos los casos. Acabamos de salir de clase. Estamos en el parqueadero. No tienen nada interesante. Y vamos a ir a mi casa. Porque tengo que coger mi vestido de baño y eso para ir a clase de natación. Tiene tan gorda ella comiendo. Comiéndose una manzana. Y ya. Y ahora a buscar el carro. Y ahora a buscar el carro que nunca lo encontramos. Y así hacemos más ejercicio. Pero creo que ya lo encontramos.